Hoy vas a aprender las formas de pago más comunes, pero también te voy a enseñar dos formas de pago que son muy específicas cuando quieras enviar mercancías con tus empresas de transporte. Vas a aprender la forma en la cual negocias y pagas los fletes de los envíos de tu mercancía. Pero recuerda antes suscribirte a este canal, dale clic al botón y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Quiero que lo aprendas todo, todo, todo de un mundo que se mueve gracias al transporte y la logística. Saludos apasionados del transporte y la logística. Soy Miguel Ángel García, fundador de LAM Logística. Yo, junto a un equipo de expertos, hemos ayudado a más de 200 compañías a poder movilizar sus productos y a cumplir retos logísticos y hacer de su logística y de su transporte y entrega de los productos más eficiente. Para hoy vengo a enseñarte las formas de pago con la cual tú puedes cancelarle los fletes a las empresas de transporte. En el mercado existen diferentes formas de pago anticipado, después de la entrega, a una cuenta, a crédito. En definitiva, varias formas y voy a enseñarte cuáles son las más comunes, las más frecuentes. Pero también quédate al final de este video porque voy a enseñarte dos formas de pago que en un 90% del mercado aún la gente no la conoce. Aún los apasionados que envían sus mercancías no la conocen, pero es mi misión hoy enseñártelas. Entonces, vamos. Número 1. Esta forma de pago es contado o anticipado, que es un sinónimo. Hace referencia a que cuando tú decides enviar una mercancía, la transportadora te cobra antes de realizar el envío. Es decir, cuando la transportadora la recibe en sus manos. Tú has conocido muchas empresas de transporte o has enviado con varias, en las cuales tú vas y dejas la mercancía y te entregan una remesa terrestre de carga, pero les tienes que pagar en el origen de donde tú envías la mercancía el valor de flete. O en carga masiva, tú envías una mercancía masiva en un camión completo, pero la transportadora necesita que le canceles el dinero antes de arrancar el viaje. Esto básicamente se realiza cuando tú realizas un envío por primera vez con este tipo de empresas de transporte. Debido a que las empresas de transporte lo primero que hacen es filtrar a los remitentes de carga con los que quieren trabajar a largo plazo con estas empresas de transporte y los primeros envíos los quieren hacer de forma anticipada para después de cierta confianza se genere un vínculo y cambie la forma de pago. La segunda, existe una forma de pago que es contraentrega o al cobro. También es un sinónimo y hace referencia a cuando la transportadora te entrega los productos en destino, entonces el destinatario es quien le cancela el flete a la empresa de transporte. Cuando la transportadora le entrega al destinatario, él es el responsable, el que recibe la mercancía es el responsable de pagarle el flete a la empresa de transporte. O si no, bien sea que cuando llega la mercancía el remitente le cancela a la empresa de transporte mediante una transferencia a una cuenta de la empresa de transporte el valor del flete cuando ya se verifique que se haya realizado la entrega. Este proceso es contraentrega o al cobro, entonces tú como remitente de una mercancía puedes negociar con la empresa de transporte que una vez entregue los productos, pues tú le pagues el dinero a la empresa de transporte o que tu cliente, que es el destinatario quien recibe, sea el encargado o sea el responsable de realizar el pago a la empresa de transporte. Ten en cuenta algo y es que hay empresas de transporte que cuando viajan a diferentes destinos, en unos destinos tienen este servicio de pago contraentrega pero en otros no. Entonces si tú quieres hacer un envío a Cartagena o a Barranquilla, hay muchas transportadoras que pueden entregar y tienen el servicio de contraentrega o al cobro, pero si tú decides enviar al Amazonas o al Putumayo, pues estas mismas empresas te van a decir que ese servicio no lo prestan allá. Son políticas que maneja cada empresa de transporte, entonces debes verificar cuáles son las políticas y la forma de pago de cada una. Como número 3 tenemos la forma de pago crédito. Esto básicamente se adquirió en el momento en el que el remitente de carga, que en este caso eres tú, realizas envíos masivos de mercancía donde el valor supera un millón, dos millones y digamos que semanalmente como los envíos son constantes, en una semana tú puedes haber enviado 5 veces, 7 veces, entonces a todo momento tú como remitente tenías que estar enviando y enviando y enviando dinero de a pequeñas partes, que eran los envíos que tú estabas haciendo durante esta semana, pero para agilizar el proceso y para hacerlo un poco más automático y más corporativo, las empresas de transporte decidieron ofrecerle a los remitentes de carga una cuenta en la cual los envíos que se realizaban semanales los pagaban a la siguiente semana, los pagaban a los 15 días o los pagaban en un mes. Esto quiere decir que si tú envías una mercancía desde el primero de enero hasta el 31 o hasta el 30 o 28 de enero, independientemente del mes y los números de días del mes, pues la empresa de transporte te factura mensual, es decir, que tienes un crédito que cuando tú envías una mercancía vas a tener días en los cuales no le pagas a la empresa de transporte y la empresa de transporte te financia los fletes para que esta modalidad de pago sea más cómoda para ti. Básicamente esto se ve y es muy común en las empresas que realizan envíos masivos, en los remitentes que desean enviar grandes volúmenes de mercancía, los que envían paquetes o los que envían encomiendas, pues no tienen derecho a este servicio, a menos de que la cantidad de paquetes también sea grande o que sea un cliente recurrente. Pero si tú como remitente envías muy de vez en cuando por una empresa de transporte, no creo que tengas este tipo de forma de pago, sino para volúmenes grandes o mayores. Bueno, aquí nos vamos a enfocar cuando decides enviar una mercancía que es un proyecto. Cuando tú tienes diferentes negocios como lo son licitaciones, cuando tienes un proyecto en específico donde necesitas una empresa de transporte que te organice el proyecto, que te organice toda la logística, que no es solo un envío y ya, sino que es un proyecto, una licitación. Es un negocio en el cual hay una logística más personalizada. Y para esto hay otras formas de pago que existen en el mercado y que tú puedes negociar con las transportadoras. Y te las voy a enseñar en este preciso instante. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal, dale clic al botón y suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Continuamos. Entonces te voy a explicar la forma de pago que puedes trabajar en un proyecto. Mira, la forma de pago se puede dividir en tres fases. Fase 1, fase 2 y fase número 3. Resulta que iniciamos el transporte en un origen y vamos para un destino. En el origen y el destino tú puedes negociar con la transportadora. Ahora, cuando me cargues las mercancías aquí en origen, yo te voy a pagar el 40% del envío del proyecto como tal. Entonces, si el proyecto consta de que en un mismo día puedes enviar 5 vehículos o 7 vehículos, o digamos que los envíos se realicen en una semana varios vehículos en diferentes días, pues tú dices, cuando el último vehículo de la semana me cargue en origen, yo envío el 40% del valor total. Después, cuando me entreguen todas las mercancías hasta el último vehículo que me entregue, entonces yo les voy a enviar un segundo pago por el 30% del valor total de todo el proyecto, que este valor es el valor en fletes, el que le pagas a la empresa de transporte. Entonces, van de un origen a un destino y cuando llegan aquí ya la empresa de transporte tiene un 70%. Ahora, como la magnitud del proyecto puede ser pequeña o como puede ser grande, pues tú te apalancas de un pago número 3 que lo puedes dejar como un crédito a 8 días o a 15 días, independiente de lo que tú negocies con la empresa de transporte y que tú tomes el criterio para poder negociar con ella. Entonces, cuando ya se han entregado las mercancías y la empresa de transporte ha finalizado su responsabilidad, pues tú vas a tener otro tiempo, esto ya va a ser tiempo en el cual tú le vas a poder pagar a la empresa de transporte en un término de 15 días o de 8 días, que sería este pago número 3. Esto habitualmente se maneja, como te lo comenté, en un proyecto y es una de las formas de las cuales puedes organizar tus finanzas para poder realizar los pagos en un servicio de transporte o de logística. Otra de las modalidades de pago que puedes realizar con las compañías de transporte es un crédito contado. En este punto, básicamente, dividimos el pago en dos. Tenemos el número 1 que yo les envío un dinero de contado. Esto quiere decir que antes de que la transportadora me cargue las mercancías o tan pronto me las cargue, yo le estoy enviando un valor que básicamente sería el 50% del valor del flete total. Después de esto, tú puedes negociar un crédito con la compañía de transporte y le puedes ofrecer un número de días en específico. Entonces, el 50% tú lo cancelas antes de que las mercancías sean enviadas al destino y tan pronto se entreguen, pasamos a la forma de pago número 2, donde la empresa de transporte te garantiza un crédito y puedes sustentar una financiación dependiendo el número de días que tú pactes para finalizar o cancelar como tu responsabilidad el flete que le tienes que pagar a la empresa de transporte. Apasionados del transporte, espero esto te haya ayudado, espero esto te haya aportado un valor y haya clarificado las formas en las cuales puedes negociar con una empresa de transporte. Recuerda suscribirte a este canal, darle clic al botón y suscríbete para que estés alerta, para que YouTube te avise cada vez que suba este tipo de información valiosa para ti. Nos vemos en el siguiente video. Si te ha parecido interesante, compártelo a otra persona, a otra empresa, a otro apasionado del transporte y la logística que quiera aprender cómo enviar sus mercancías. Y recuerda, no es magia, es logística. Un saludo apasionados del transporte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.